Estamos transmitiendo en vivo para Nueva Tijuana Noticias en su sección favorita Conexión Deportiva y hoy tenemos información muy movida de la Liga MX, ya unos fichajes se enfilan para la próxima temporada ya para ver el arranque de la próxima temporada porque también hay noticias sobre el descenso noticias muy importantes también del viejo continente y empezamos con la mejor información del mundo deportivo como todos los días si no traemos información sobre tu deportista favorito, tu equipo o tu deporte favorito nos puedes decir, lo buscamos, lo compartimos con ustedes y lo debatimos entre todos nosotros muy buenas noches, gracias por vernos, buenas noches a Lidia Jazmín, a Juan Carlos De Boya y Yaritza Cázares que están viendo el en vivo, espero que se empiezan a unir más gente y pues vamos a comenzar con las noticias más importantes Moisés Armenta, muy buenas noches hermano, gracias por estar aquí a tiempo porque vamos a hablar de tus águilas de la América Karina López, muy buenas noches también Karina López, eres de las águilas verdad, también tenemos información sobre el América ya de cara al próximo torneo, estructurando su plantel porque suenan refuerzos, suenan bajas y suenan posibles a que le aumenten los años a los futbolistas, casi de todos los equipos hay rumores buenas noches Marta Velarde que también ya se conectó muy puntual como siempre ella y empezamos con la Liga MX Femenil porque hoy se llevó a cabo, desde ayer empezó la jornada 14 y hoy se terminaron los encuentros, hubieron muchos encuentros y por eso vamos a empezar con la Liga Femenil por ahí también nos piden información sobre la Liga Femenil y nosotros aquí se las traemos muy buenas noches, Isamar Gauzin, muchas gracias por vernos, espero que sea de su agrado el en vivo y ayer se jugó el Puebla contra el Cruz Azul, Cruz Azul ganó 1 por 0, Puebla ganó 1 por 0 en la casa de las del Cruz Azul y el Cruz Azul se hunde mientras que Puebla prácticamente también se está hundiendo todo esto en la Liga MX Femenil, Guadalajara le gana 3 a 0 a las Cholas de Tijuana las Cholas de Tijuana que son el peor equipo del torneo hasta el día de hoy, hasta la jornada número 14 Moisés dice, mi Quiroga, ¿por qué se irá Roger y Nico bro? esperemos, ahorita vamos a ver sobre eso, Quiroga suena para varios equipos pero ahorita al parecer ya tiene definido su equipo, se acaba de decir en estos últimos minutos y dice Aarón López, buenas noches carnal, muy buenas noches Aarón, un saludo un saludo y gracias por estar aquí Lidia Jalmín, buenas noches, buenas noches Lidia Jalmín, tú siempre tan puntual Pumas le ganó 4 a 0 a Necaxa en casa de las de Universidad Toluca perdió 2 a 1 ante las Águilas de la América Querétaro 1 a 1 contra Monterrey Tigres le ganó 3 a 0 a las Chivas a las de Atlas, perdón Tigres y Atlas que están peleando por los mejores puestos fue un partido muy bueno y Tigres se llevó la victoria Tigres sigue invicta las de Tigres y son las favoritas para llevarse el torneo de nueva cuenta Pachuca y Juárez empataron a 2 y Atlético de San Luis le ganó 2 a 1 a León todo esto en la Liga MX Femenil de aquí nos vamos a la tabla porque prácticamente ya están definidas los 8 equipos que van a avanzar a la liguilla aunque queda todavía 3 jornadas prácticamente esto ya está sentenciado está muy disparejo esta Liga, ya lo sabemos Tigres manda con 40 puntos Tigres no ha perdido ni un partido de 14 partidos que ha jugado 13 los ha ganado 1 lo ha empatado, 0 derrotas tiene 41 goles a favor y solo 8 en contradiferencia de más 33 Tigres con 40 puntos segundo lugar Monterrey con 37 las actuales campeonas allá mandan los de las regias al igual que aquí en la Liga Baronil los regios en tercero las Chivas con 35 con 32 puntos Atlas, Pumas, América 30 puntos en el 5 en el 6 Pumas con 24 Querétaro en el séptimo con 24 y en el octavo cerrando la liguilla hasta el momento Pachuca con 23 puntos todo esto en la Liga MX Femenil aunque hasta ahorita Querétaro y Pachuca no están clasificadas matemáticamente prácticamente tendrían que perder los tres partidos que es casi imposible y que los equipos como Mazatlán, Santos Laguna que son los equipos más parejos ganen todos sus partidos y que golien para que la diferencia de goles sea favorable para ellos así que prácticamente es una tarea muy difícil y estos ocho equipos estarían clasificándose ya prácticamente Cholas de Tijuana son el peor equipo del torneo con solamente 6 puntos de 14 fechas jugadas Tijuana en el lugar número 18 increíble los de las Cholas pero bueno será para el otro torneo el pasado torneo tuvieron un buen arranque y pues en este prácticamente lo han tenido de pesadilla de pesadilla y